Buenas noches, Marina, qué placer conocerte, tenés una piel de oro, es una belleza tan paraguaya la tuya, tan sudamericana diría yo, de verdad, tenés una piel de oro. Bueno, Guille, buenas noches, pero voy a empezar con la señora que está allá, tan elegante ella, la coach, señora Paola, déjeme felicitarle por un motivo, en los seis bailes que vimos hasta ahora, esta es la primera vez que la artista opaca al bailarín. Y eso me gustó muchísimo, aquí hubo primeros gestos acertados, por sobre todo de ella, bailar con el pelo largo como lo tiene ella, me parece toda una actitud de bailarina, la coreografía hermosa, usaron todo el set, fuerza física, por el amor de Dios, esto solo lo puede hacer una pareja de jóvenes. Insisto, esta señorita Marina opacó al bailarín, me encantó, de verdad, lo disfruté muchísimo. No, 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 no. Qué expresión, te digo. No, bajo ningún sentido un 10, pero me parece un razonable 9. Un razonable 9, entonces, excelente. A ver, Lali, ¿qué le ha aparecido? Por favor, cuéntenos. Buenas noches, Marina, Guille, buenas noches, profe. Buenas noches. Marina, ¿estás bien? Me preocupa verte así triste porque vos irradías siempre felicidad, siempre estás feliz y hoy te siento angustiada y con la sonrisa que tenés, de verdad me parece que tenés que ponerte fuerte en este momento. Pase lo que pase, en nombre de tu familia, todo lo que vos venís logrando, todo lo que te costó, vos sabés lo que te costó estar en esta pista, tenés que ponerte fuerte. Gracias, Clara, y yo sé eso, estar alejada de la familia, todo eso cuesta bastante y tener que afrontar con todo esto otra vez, así como dije, es mi primera vez y que quieran desmeritar tu trabajo, algo que vos con tanto logro, con tanto trabajo querés lograr para que la gente se luzca y disfrute de eso, eso es lo que me duele. Me venía aguantando ya mucho y ahora exploté, lo siento, pero creo que es algo que yo debería sacar también para poder superarme cada día más y seguir adelante. Gracias, Clara. Mira, yo confío en que vos como mujer y con todos los seguidores que tenés en redes sociales vas a promover siempre que entre mujeres no nos peleemos, yo sé, perdonarle si es que dijo algo, yo desconozco la pelea entre ustedes dos, me encantaría que sean competidores súper limpias, pero vamos a ver después qué pasó. De igual manera, les quiero decir que yo disfruté muchísimo este baile, esa fuerza, de verdad estuvo muy presente y la profe se veía tan orgullosa y eso es un equipo, y en eso tenés que concentrarte, no en otra cosa, ¿sí? Yo sé que vos podés más, yo sé que ustedes pueden más, Guille, de verdad, fuerza. Gracias, vamos a ver calificación, por favor. Es un 9 de Lali, señores. Vamos al señor Jorjito Molinier, por favor, adelante, querido Jorjito. Buenas noches, chicos, bienvenidos a la pista. Yo sé que estamos cortos de tiempo, voy a tratar de resumir, porque tengo muchas cosas para decirle a esta pareja. Tienen mucha polenta, yo no creo que le hayan opacado a Guille. Guille es un bailarín de una potencia que va a ser muy difícil de superar. Bueno, profe, creo que tenemos un poco de fallas técnicas coreográficas, yo lo vi la coreo todo muy chiquitita, muy en el lugar, ¿viste? Me faltó más desplazamiento, me faltó más aire de performance. Marina, yo escuché cosas de vos, ¿viste? Buenas. En un montón de cosas quizás no estoy de acuerdo. Yo sí creo que cuando somos personas que nos siguen un montón en redes, podemos controlar a la gente. Yo estuve 12 años en un reality muy fuerte, donde había gente muy excesiva, extremadamente, que tenían seguidores. Y yo a mis seguidores les digo, siempre se arma una polémica, siempre digo, chicos, no puteen, no le diga nada a ella, no le diga nada a él, déjenlo. No me gusta, a mí me gusta que mis seguidores sean como yo, que sean compañeros, que sean compasivos. Yo sí puedo controlar a mi gente. La gente que me ama y que me sigue, sí me hace caso. Yo soy un ejemplo, vos sos un ejemplo, él es un ejemplo, todos somos un ejemplo. Y podemos construir un mundo con menos violencia. Sí podemos jugar, sí podemos debatir y poder estar en desacuerdo en un montón de cosas. Pero yo soy más candidato a que sí podemos apagar un poco el fuego. Si yo le digo a mis seguidores, chicos, no, no, no la puteen a Guille. Si yo tengo un problema con Guille, yo lo arreglo con Guille, pero no me gusta que mi gente sea agresiva. Tengo de la gente que me sigue a mí en Instagram, en Twitter, te juro que son hermosos. Maestro, ¿puedo acotar algo nomás? Sí, sí, sí. Con respecto a lo que estabas diciendo sobre el hecho de que tranquilizara a nuestro público, yo quiero comentar nomás que yo soy testigo de que Marina envió un audio a su fanaticada. Al primer instante que nos enteramos, porque realmente fue mientras ella estaba haciendo un en vivo, al terminar el ensayo, porque si bien es cierto, mientras estaba comentando sobre ella, nosotros estábamos ensayando fuerte esta mañana, como todos los días. Y el audio decía que la dejen, que la ignoren, que no se hable en el grupo de ella, que no se comente, que se deje eso ahí. O sea, soy testigo de que ella no quiere dar alas a esto y sí calmó a su fanaticada, porque obviamente la gente que la quiere se molestó, porque realmente esta chica la ninguneó completamente. Y bueno, penosamente se dio así, justamente en el día de su logro, que ella tenía que bailar, pero bueno, acá está ella, aclarar nada más eso. Bueno, Jorjito, vamos a ver lo que fue la presentación, por favor. Perfecto. Marina, igual sos hermosa, ¿eh? Pará, vamos a explotar todos, porque tenés un compañero, una coach con mucha técnica, vamos a cuidar un poco más las líneas de ella, vamos por todo. Se viene un show espectacular, a romperla a todos, ¡vamos, fuerza! Cinco de Jorge Bolinier, señores. Vamos a la madrina, la señora Zuri Castineira, por favor. Muy buenas noches, bienvenido a la pista, Marina y Ville. Lo que me gusta de todo esto es que Jorjito agarra y le manda la B a los participantes y después al final dice, ¡ay, me encanta, me fascina, todo bien, hey! Bueno, seguro que hace falta. Tengo muchos sentimientos encontrados con los chicos, porque de verdad que lo veo lo que es. Pero varían todos tus sentimientos. Y me gustaría... Se mezcló todo en una. Se me mezcló todo en una. Porque yo, a Marina, por ejemplo, es la primera vez en mi vida que la veo. Y no es porque no vea televisión, ni mucho menos, sino que a la hora de rojo, y ese tipo de cosas estoy trajojando. O si no, calle 7, perdón. Entonces, es la primera vez que te veo. Y lo primero que le dije a mi compañero, Mili, fue que me encanta el color de tu piel. Es todo lo que yo quería tener, porque me pasé con arrugas, todo. Me puse al sol, así un montón. Ahora es 30 años de sol y no tengo esa piel. Pero bueno. Vamos a ver al baile. Todo divina, no sé qué es lo que pasó. Yo no estoy enterada. No te alteres. No te alteres por nada. Porque si yo me iba a alterar, ya hubiese estado bajo la tierra. Así que estén tranquilos, pa. Y vos seguís adelante. Vos tenés que mirar adelante, 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 adelante. Y eso es lo único que interesa, tu objetivo. ¿Qué es lo crítico? Marcaron bien los pasos acorde a la cumbia, así hiper mega contagiosa. Porque viste que es muy largo, eso es lo que dice mi compañero. Entonces, anoto. Una pareja fresca para mí, por supuesto. Te llevaron súper bien, bastante bien con esta cumbia. Espero mucho más de vos. Se nota que tenés sentimiento y el sentimiento lo mostraste aquí en la pista. Y eso es muy bueno porque eso habla bien de vos, que vas a seguir con fuerza. Y por supuesto, tenés una super coach, que es Paola. Y bueno, estás en manos de ella y estás en muy buenas manos. Ya, ya, ya te dejo. ¿Mi nota es? Vamos a ver entonces. ¡Mutien! Se calzó el primer 10 de Baila Conmigo 2024. Lo puso Zuni. Se calzó el 10 de Baila Conmigo. Apareció el primer 10, señores. Y ahora vamos con el señor Mili Brites o lo que resta de él, por favor, adelante. Con lo que me queda de tiempo. Con lo que le queda, por favor, disculpa. Bienvenidos, ¿cómo están? Supongo que muy felices después del 10 de Zuni, ¿verdad? Paola, querida, un placer volver a verte. Bienvenida también a vos allá, a la coach. Y después, a ver. Marina, esta es una guerrera. Esta es una guerrera que tiene cuchillo en liga. Y bien, le va a ir bien en la vida. Porque en la vida hay que hacerse respetar. Yo, en realidad, odio los conflictos. ¿Por qué te reís, Quique? ¿Verdad? Odio los conflictos. Y vos tenés que, ¿sabes cómo desactivar un conflicto? Marina, ignorando. Ignorándole a quien te quiere crear conflicto. Porque ese conflicto realmente viene o de la envidia o porque quieren estar en tu lugar y no lo pueden hacer. Entonces, enfócate en lo tuyo y deja que los demás hablen o intenten llegar a donde vos estás. ¿Ok? Por demás, en el baile, Ille, bienvenido también. Le acompañaste magistralmente a esta niña, quien a mí me encantaría en otra oportunidad ver caminar. Porque me parece que tiene un paso muy interesante. Te recuerda a Naomi Campbell, una amiga de Zuni Castillera. Una supermodelo que después podría ser otra variante de tu carrera, ¿verdad? Entonces, Guille, cuidado con tu energía, rey querido. Porque tenés tanta energía que incluso, profe, esto entorpeció algunos de los trucos. Y el final también, ¿verdad? Porque él tiene tanta energía que no supo cómo manejar todo eso. Pero en general, se presentaron muy bien, digna, más que digna presentación en esta, tu primera pisada en la pista. Así es que, felicitaciones. Mi nota es secreta. Muy bien, voto secreto de Mili. Chicos, gracias, felicidades a disfrutar, por favor.